Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrir la noche y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te deje Contra el pecho abrazar a su suave fuego Y en una danza sutil libélulas del jardín Cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Mi damisela del jardín de las camellias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar La violencia del mar La violencia del mar Gracias.